¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo es Asuk. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy se ha actualizado un poco el juego y ya podemos encontrar el pescado número 40. Y es este, el pescado nevado. Este pez lo que va a hacer es darnos un poco de vida y a la vez congelarnos los pies. Entonces nosotros lo comemos y ahí está, como ven, los pies congelados. Les voy a enseñar en este video cómo se puede conseguir. Es bastante fácil y con eso podremos tener toda la colección completa de pescado. Así que vamos con el intro. Bueno amigos, antes que nada quiero enseñarles, aquí está la colección completa. Ya tenemos todos los 40 pescados completos, todos. Este es el último, el pescado nevado. Y para los que quieran saber exactamente dónde está la ubicación de todos, les voy a dejar ahorita una tarjeta en la cual van a estar viendo en pantalla, que es un video que ya había hecho donde explico dónde se pueden conseguir los otros 39, exactamente. Dónde se pueden conseguir uno por uno todos, ¿no? Entonces ya con eso van a tener más o menos la guía. Y ahorita vamos a centrarnos en exactamente este último, el pescado nevado. Como ven, es bastante sencillo conseguirlo, nada más nos pide que pesquemos. Y ya, lo podemos conseguir en todas partes con la caña que sea. Para hacer el desafío de conseguir todos los pescados y tener las colecciones, yo les recomiendo que se vayan a batalla de pruebas, ya que aquí nadie los va a estar molestando. Tienen bastante tiempo y la probabilidad de sacar pescados es mucho más alta. Entonces, nada más estén pescando así normal en cualquier partida y van a ver que con el paso del tiempo lo van a estar pescando. Como ven, ahorita ya pescando, nuevo récord, pescado nevado. Bastante fácil, bastante sencillo. No requiere de muchas cosas, aparte de que lo puedes sacar varias veces en una partida. No es difícil de conseguirlo. Y bueno amigos, con eso tendremos toda la colección de los pescados que podemos sacar a lo largo de toda esa temporada 5. Ya sé que era el último que faltaba, pero quería hacerle un video especialmente para que puedan tener toda la colección completa de pescados. Bueno amigos, este es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Me ayudarían muchísimo. Y aquí están, como ven, los 40 pescados, la colección completa. Ahora sí, yo les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.